Petrou, el pacto histórico y la corrupción. El gobierno del pacto histórico, liderado por Gustavo Petrou, ha sido devorado por su propia corrupción, la misma que lo catapultó a la presidencia de la república. La corrupción se ha convertido en un problema estructural en el gobierno, y ya es inevitable que Petrou enfrente las consecuencias de sus acciones. La paz total, que Petrou prometió se ha convertido en un proceso de rearme y fortalecimiento de la narcoguerrilla. En lugar de buscar la paz, Petrou ha permitido que los grupos criminales se reorganicen y se fortalezcan, poniendo en peligro la seguridad de los colombianos. Es hora de que Petrou asuma la responsabilidad de sus acciones y enfrente las consecuencias de su corrupción y falta de liderazgo. La destitución es inevitable, y es importante que no cause más daño antes de que esto suceda. Colombia merece un gobierno transparente y honesto, que trabaje por el bienestar de todos los ciudadanos, no solo por los intereses de unos pocos. Es hora de cambiar el rumbo del país y buscar un futuro más próspero y seguro para todos.